Muy buenas amigos y amigas del canal. María Patiño está con el agua hasta el cuello, puede ser despedida de inmediato de su programa Socialite. Desde que se acabó Sálvame, María Patiño ha sido una de las que menos problemas ha tenido por quedarse sin programa. Y es que, ella seguía al frente de Socialite, lo que le aseguraba tener un futuro en Telecinco, por lo menos de momento había algunas dudas. Y es que, su perfil era uno de los que menos gustaba en la cadena de los que seguían. Ya sabemos que la directiva está intentando una regeneración, que empezó con el final del programa presentado por Jorge Javier, con el que de paso se quitaron de en medio algunos colaboradores. Pero como decimos, Patiño seguía teniendo su propio programa, aunque cada vez tenía un peso menos reducido, después de haber pasado de ser colaboradora en Sálvame, y presentadora del DILAX, además de en Socialite, a serlo solo de este último. Si ya había recibido un duro golpe, María Patiño puede recibir otro todavía peor. Y es que, si Socialite ya fue un programa que la directiva de Telecinco se planteó quitar de la parrilla, ahora Diego Arrabal ha dado una información que puede ser determinante para ella. Según ha comentado el paparazzi, desde la productora de Socialite han tomado la decisión de que Socialite, que tiene dos días de misión por semana, uno sea para María Patiño, pero el otro se lo han quitado para dárselo a Nuria Marín, y eso podría ser el comienzo. Desde Telecinco están viendo la gran oportunidad de quitarse de encima a Patiño. Como decimos, es uno de los rostros más polémicos que la directiva tienen señalados, y el hecho de que ya solo tenga un día como presentadora es el primer paso para su salida. Nuria Marín podría acabar siendo la presentadora titular, y Diego Arrabal apunta a que puede suponer el adiós definitivo de María Patiño de Telecinco. Algo que como decimos no descarta, sino que cree que están dando los pasos para que así sea. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.